¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Checo Mariscal y les tengo un Toyo Tip. ¿Sabían que hay llantas que los pueden ayudar a conseguir la mayor eficiencia y ahorro de combustible? Así es. Y Toyo Tires tiene una gran variedad, así es que les recomiendo acercarse a su distribuidor más cercano porque ahí un experto los orientará a ver cuál es la mejor llanta que se adapta a su vehículo y a su estilo de vida. Es muy importante también revisar siempre la presión de las llantas, ya que eso también ayudará a conseguir el mejor consumo de combustible. Para más tips, no se olviden de revisar las redes sociales de Toyo Tires Latino.